Hacienda Rama Blanca, la hacienda del récord del mundo, 16 años, campeona nacional, pide puertas, ahí está la salida, ahí se queda, redondero, 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 juega, jugada, jugada, sí señores, eso hace un montador, como lo grande, salió así, 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 así se baja, un montador. Hoy que tenés la libertad de elegir, elegí lo mejor, elegí Colby, presenta el comentario taurino con Jorge Arturo González el Cañero. El toro muere en su estilo, el montador muere en el deseo de hacer lo mejor, una jugada lucida, el toro da, el montador le saca, el toro cambia, el toro cambia, el toro se dobla y el montador dice, señora, la jugada ya se realizó. Y lo dejó guardadito, impresionante, sobre todo cuando estamos viendo la toma inicial, es espectacular, es el helicóptero, la toma de la cámara voladora, desde la parte más alta, lo vivió usted en vivo y ahora desde esta otra panorámica, el juego del toro es estupendo, el trabajo del montador, sensacional Cañero. Gracias. Gracias. Gracias.